Bueno caballero, a tu esquina el elite, Bang Bang Nacido en la entraña de Pandiaco Me fui a gatear en los andenes de Lomero El primer paso en la catorce con veintisiete Va a terminar en Fátima como un sonido Y di muchos pasos más, unos largos y otros cortos Otros pasos que vecinos me dijeron Que muy malos pasos eran, los vecinos me repitieron Que muy malos pasos eran Pero que va, que va, esa es la otra disciplina La de los venenes, el desorden que me juzga y que me juega Que me vive hasta hoy, cuando en la ruta me monto Cuando en la ruta me monto Y llego pronto 480 octubres no son nada O son el todo hinchados de la salsa y son Para pillar el colorido bus de esta canción El mismo de radio viejito y macutina tonada Y una virgen de Mercedes del cristal prisionera De la perilla en la palanca y la nostalgiadera Un bus de tanta magia como mi valle de atriz Llego de historias, confieso, soy su aprendiz Bus de recuerdos, bus de nostalgia, bus de ensoñación De rica fruta, mi velo es fruta, prohibida canción Yo te lo digo mi pasajero que no se imputa De la conciencia, hoy de mi pasto, esa es mi ruta Esa es mi ruta caballero Esa es mi ruta chaparro piacho De pandiaco hasta el obrero Esa es mi ruta chaparro piacho Cuando te subí mi arañita Esa es mi ruta chaparro piacho Cuando jugaba en el potrero de Don Cuero Esa es mi ruta chaparro piacho Porque está siempre Teresa Esa es mi ruta chaparro piacho Esperando al hombrecito que vive en el colorado Esa es mi ruta chaparro piacho Con el José Loco y el Paco en la boyacá Esa es mi ruta chaparro piacho Con el fresco y el finado no está todo jugalú Esa es mi ruta chaparro piacho Sí caballero con los oficiales de siempre Galileo y Jerónimo en la ruta ¡Tóngame el pasaje! ¡Ja, ja, 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 ja! Pa' que recordemos al Centro Pé Al Kimono Al Romano A toda esa gente A los Doros Al Batato Al Silito Taques ¡Ja, ja, 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 ja! Al Romano Al Romano Cuervo y el Chambú de mi vida El Cacharín A uno de los frutos A todos los llevo En mi ruta Esa es la luta Esa es la luta